Cuando digo que el Network Marketing me salvó la vida, ¿estoy bromeando? Te quiero contar un poco de mi historia porque tal vez serías una persona que está considerando este modelo de negocio. Tal vez eres alguien que ya tiene un tiempo y no sabes la magnitud que esto puede generar en tu vida, la magnitud de cambio que esto puede generar en tu vida. ¿Estás viendo una persona que desde la infancia tuvo problemas de ansiedad, que pasó la separación de sus padres a los seis años? ¿Que dormía con su mamá hasta los doce porque tenía miedo de dormir solo? ¿Que era súper tímido con las mujeres en toda la adolescencia? ¿Y que no tenía idea de qué cosa quería hacer con su vida? Yo cuando era muy chiquito recordaba que en la primaria sí como que tenía un liderazgo con la gente, tenía una onda bastante entradora, pero en algún momento de mi vida en medio de todas estas cosas que fueron pasando, eso se empezó a apagar. Y recuerdo hace años que hice una vez un viaje a Cusco con una novia que tenía en esa época y no me acuerdo cómo la conversación empezó a derivar a cómo era yo antes y cómo no me sentía la persona que alguna vez fui, que de niño pintaba como para liderar, pintaba como para ser alguien. Y en ese momento, en ese presente, yo era alguien que estaba terminando la carrera de filosofía aquí en Lima con trastorno de ansiedad, faltando a clases, sin saber para qué iba a ser bueno. Y me acuerdo que me puse a llorar. Y decía, yo alguna vez fui líder. Y esto nunca le he contado a este detalle, pero yo no sé qué haría si no hubiera encontrado este modelo de negocio. El haber reconectado con la actuación después de tanto tiempo me hizo darme cuenta de que yo necesitaba una forma de poder producir dinero, una forma que me permitiera manejar mi tiempo. Pero estaba aterrado, estaba aterrado porque no sabía quién me iba a contratar, no sabía cómo iba a poder hacer para ganar dinero manejando mi tiempo. Y la verdad que con los años, teniendo en cuenta que yo ya vivo de redes de mercadeo hace mucho tiempo, a veces uno lo da por sentado, pero algunas veces me paro a pensar y digo, ¿qué estaría haciendo yo si no hubiera encontrado esto? El poder estar aquí sentado grabando para poder compartir con ustedes, que son mi comunidad. el poder llegar a tanta gente que está buscando cambios, el poder hacer cine, teatro, televisión, poder viajar. El haber encontrado todo este ecosistema de desarrollo personal que me ha nutrido tanto y que me ha permitido resolver o mejorar diferentes cosas a nivel de productividad, de organización, de claridad de metas. Eso es muy aparte, obviamente, de cualquier tema de terapia. Entonces, si te digo realmente que las redes de mercadeo me salvaron la vida, no lo digo desde un punto de vista sectario, religioso, fanático, no. Sino porque yo realmente buscaba un modelo de negocio que fuera, o buscaba una forma de ganarme la vida que fuera buena, que me permitiera rodearme de gente buena, que fuera algo que yo pudiera organizar en mis términos y que me permitiera hacer algo en lo que realmente creyera. Yo recuerdo allá por el año 2007, cuando trabajaba en agencia de publicidad, que yo no me hallaba porque sentía que había un ambiente como medio hostil, donde todo era para ayer, había esta ansiedad constante de si esto que se estaba creando podía ganar un premio o no podía ganar un premio. Y se dejaba pasar por alto lo más sencillo, que era que a veces había gente que estaba súper cerca que necesitaba una mano. Me acuerdo que una vez había una secretaria a la que el personal de limpieza le había desconectado la computadora para limpiar y no se la habían reconectado, y la pobre estaba, ya era un poco mayor, ya estaba un poco desconcertada porque no sabía qué hacer y quería reconectar eso. Y yo la vi y le dije, oye, te ayudo, y me agaché y empecé a conectar todo. Y dije, claro, estas son las cosas que valen la pena, pero esto es en lo que la gente no repara. Y sentí que esa acción era tan rara y tan extraña en medio del ambiente de aquel sitio de trabajo, que igual, fantástico, gente muy buena también, pero no resonaba con eso. Entonces, yo te digo de corazón, si hay un negocio que puede permitir que crees un activo que sea ilimitado en rentabilidad porque a más crecimiento, a más socios, más clientes, a más clientes, más ventas, a más ventas, más ganancias, que tengas ese ecosistema de emprendimiento a nivel internacional, que no tengas jefe, que no tengas horario, que no tengas oficina, que sea heredable esa ganancia. Yo sé, a lo mejor eres de los que dicen, desde la falta de información, y todo bien, pero a ver, pero yo en tal trabajo puedo ganar 5.000 dólares. ¿Ok? Entonces, tú ganas 1.000. Por poner un ejemplo, ese es el problema de no entender la diferencia entre sueldo versus ingreso residual. Un sueldo requiere de tu tiempo. Un residual es una renta que generas. Y una renta, si quieres tú ponerla en contexto para que la valores realmente, piensa, ¿cuánto tendrías que tener ahorrado en el banco al 6% anual para ganar eso de residual? Si tú quisieras ganar 1.000 dólares residuales, perdón, tendrías que tener ahorrados en el banco 200.000. 200.000 en un banco sin tocar durante todo un año al 6% de interés anual para que te produzca 1.000 dólares residuales al mes. ¿Los tienes? ¿Crees que se compara con 5.000 que te dan por el trabajo del día a día? Ok, el punto es, en tu retiro, ¿qué vas a hacer? Si estás acostumbrado a ese tipo de ingreso, ¿qué pasa el día en que eso se corta de repente? ¿De qué vives? El 95% de gente en América Latina gana menos de 2.000 dólares al mes. Y te digo esto a ti si es que tú haces redes de mercadeo, porque también veo muchos que ganan 300, 400, 500 dólares y les da vergüenza contar lo que hacen. Les da vergüenza porque en su cabeza creen que como no ganan 20.000, no vale la pena. Y se están olvidando de que para ganar esos 300 de residual, tendrían que tener 60.000 dólares en el banco. La operación es bien sencilla. Multiplica siempre por 200 el número y te va a dar el monto que tendrías que tener en el banco ahorrado al 6% anual. Una persona que gana 300 dólares al mes de ingreso residual en su red de mercadeo equivale a tener 60.000 dólares en el banco al 6% anual de interés. Lo que tú construyes aquí es un plan de retiro. Es adelantar tu jubilación para que la puedas disfrutar a una edad en la que puedes hacer lo que amas. Y que además es heredable. Que te da la posibilidad de funcionar internacionalmente. Distribuir internacionalmente. Sin jefe, horario ni oficina. Lo cual implica que te conviertas en un empresario. Que te conviertas en alguien diferente, en alguien más grande, en alguien mejor. Hay gente que no está dispuesta a eso. Que el negocio sea accesible en costo no significa que sea para todo el mundo. Emprender no es para todo el mundo. El éxito no es duplicable. Por eso esa bendita palabra en redes de mercadeo me hace tanto ruido. La gente confunde duplicable con algo que todo el mundo puede. No, no, es que no todo el mundo puede, pues. No todo el mundo puede. Hablar bien no es duplicable. Estar en forma no es duplicable. Ser disciplinado no es duplicable. Ser responsable no es duplicable. Ser honesto no es duplicable. Lo duplicable es el sistema. La persona no. Y tú tienes que traer tu propia salsa aquí. Entonces, este negocio tiene tantos cuestionamientos. Porque al ser tan barato, permite que cualquiera entre. Y en ese cualquiera, hay gente buena y gente no buena. Pero para personas como yo, que no teníamos capital para poder emprender. Que no teníamos formación empresarial. Que teníamos incluso temas de salud mental. Y que soñábamos con manejar nuestro tiempo para poder hacer lo que amamos. Esto fue lo que me salvó la vida. Hoy en día me dedico a ayudar a que a otra gente le pase lo que me pasa a mí. Y a abrir esto. A hablar de salud mental. A hablar. Porque no todo es desarrollo personal. Tengo también videos sobre eso. Donde hablo de que una cosa es desarrollo personal. Si tu tema es productividad, organización y claridad de metas. Y otra cosa es la salud mental. Depresión, ansiedad, TOC, etc. Entonces, si estás viendo este video y estás evaluando este modelo de negocio. Quiero que sepas que es difícil. Es simple. Pero es difícil. Si no tienes razones poderosas para buscar un cambio. Para mí lo primero que tienes que tú sincerar. Es si eres una persona conforme o inconforme. A mí me da igual si eres en principio disciplinado o no. Lo primero es si estás inconforme con tu situación de vida actual. Si estás inconforme y realmente quieres un cambio. Ese para mí es el primer check. De que esto puede ser para ti. Pero es el punto de partida. Te vas a tener que convertir en una persona más grande. Te vas a tener que convertir en una persona de otro nivel. Porque la persona que eres tú a día de hoy. Con las decisiones que has tomado a día de hoy. Te han traído el resultado que tienes hasta el día de hoy. Pero para tú lograr esa vida, esa calidad de vida, esos objetivos, esa salud, ese control de tu tiempo, esas metas alcanzadas, te vas a tener que convertir en alguien más grande. Y eso a mucha gente le duele. Yo hoy en día miro hacia atrás, a veces encuentro escritos de hace años, súper oscuros, súper depresivos, dándome muy duro a mí mismo, diciéndome que era lo peor, que nadie nunca me iba a querer, que era un desastre, siempre queriendo abrirme al mundo, ser mejor, ser más grande y nunca encontrando cómo. Y hoy en día miro alrededor mío y digo, wow, el tiempo ha pasado. No, hice algo con el tiempo, hice algo en el tiempo y esa es la diferencia. El tiempo va a pasar igual y tú puedes seguir igual hasta que empieces a tomar decisiones distintas que marquen una diferencia para ti y para la gente que amas. Entonces, si estás considerando este modelo de negocio, tómalo de un estudiante de filosofía con trastorno de ansiedad que pasó por psicólogos, por terapia, por medicación, que tenía miedo a dormir solo, que tenía miedo a hablar a las mujeres, que sentía que sus sueños de poder hacer lo que quería ya eran obsoletos y que ahora tiene una comunidad en 10 países que se dedica a lo que le gusta, que crea contenido para gente que está buscando un cambio que maneja su tiempo. Nadie sabe la historia de nadie, pero si quieres que sepan la tuya, atrévete a hacer algo más. Si esto que he dicho en este video, que en realidad te digo, sinceramente he prendido la cámara, no tenía ningún guión, solamente sabía y sentía que quería hacer un video así, contando por qué el Network Marketing me salvó la vida, pero si esto te resuena, pues te pido buenamente que te suscribas al canal, tenemos videos todas las semanas, te pido que me regales un like que no te cuesta nada y ayuda a que más gente sepa que existimos. Y bueno, si estás comenzando en redes de mercadeo, tengo un regalo para ti aquí abajo, vas a encontrar un enlace para que puedas descargar un material que te va a servir muchísimo para aprender a prospectar por Instagram, que suena rarísimo en medio de este tema, pero igual no está de más decirlo, ahí está. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de ver este video, espero que lo guardes, creo que te puede servir. Míralo cuantas veces lo necesites, dime abajo qué sientes, me encantaría saber qué opinas. Y como siempre, por aquí alrededor, te dejo con otro video más para que sigas creciendo en tu vida y en tu negocio. Y te quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!